Jesús Enrique Rejón, conocido como el Z7 o el Mamito, llegó a ser uno de los mandos más importantes de los Zetas por manejar valiosos movimientos de droga en la organización criminal. En este video te cuento toda su historia y cuál es su situación hoy en día. Sean todos bienvenidos a Narraciones Creullas. Jesús Enrique Rejón Aguilar nació en Sabacuy en 1976. En la sus 16 años de edad, se enlizó al cuartel militar de Escarcena, Campeche. Con una excelente ortografía, completó de su puño y letra una carta a manera de petición dirigida al secretario de la Defensa Nacional, en donde le pedía ingresar al ejército como soldado de infantería. Esta solicitud quedaría registrada el 5 de abril de 1993. Cuando ingresó a las Fuerzas Armadas, fue un soldado bastante disciplinado, el cual, con el tiempo, logró recibir entrenamiento al estilo de las Fuerzas Especiales, donde se sumergió en pantanos y fue abandonado en zonas selváticas. Rescató a rehenes secuestrados y combatió peligrosos personajes en las zonas urbanas. Rejón también se entrenó como francotirador, lugar en el cual resaltó, además de usar lanzagranadas y a manejar vehículos artillados. Posteriormente formó parte del equipo táctico conocido como el GAFE, comenzando a hacer sus operaciones encubiertas en el municipio de Miguel Alemán, llevándolo a ser condecorado en múltiples ocasiones por sus grandes habilidades, y le llegaron a ver como un soldado que llegaría muy lejos. En 1997 fue traslado a la ciudad de Reynosa en Tamaulipas, lugar que era bastión del Cártel del Golfo. Fue allí en donde comenzó a aceptar sobornos del Cártel del Golfo para hacer la vista gorda ante los envíos de drogas, aunque por esto sus superiores comenzaron a sospechar, llevando a que le trasladaran a Saltillo, Coahuila, en 1998. Pero ese personaje terminaría por sucumbir ante la criminalidad, ya que en febrero del 99 desertó de la milicia para ingresar al grupo paramilitar creado al servicio del Cártel del Golfo, siendo parte de los primeros 14 miembros fundadores en donde recibió el alias del Z7 o el Mamito. Una de sus primeras tareas dentro de esta organización fue hacerse cargo del resguardo de las casas de seguridad de Ociel Cárdenas. El entonces jefe del cártel tenía varias residencias conocidas como Punto 1, Punto 2 y así sucesivamente. En dichas casas se ocultaba algunos miembros de la organización y el propio Ociel dormía en una casa distinta cada noche. Conforme le fueron tomando confianza a Rejón Aguilar, le fue asignado a hacerse cargo la seguridad de la familia de Cárdenas Guillén. Luego fue el responsable de la célula de los Zetas en San Luis Potosí y Zacatecas, lugares importantes para los del Golfo. Posteriormente, el supervisó el entrenamiento de nuevos reclutas para los Zetas y más tarde las actividades del tráfico del Cárden en el estado de Coahuila junto a Alejandro Treviño Morales. El Zeta 7 por eso fue responsable de envíos de varias toneladas de marihuana y varios kilogramos de cocaína desde México hasta los Estados Unidos. Para el 2003, cuando fue capturado Zil Cárdenas, los Zetas comandados por el Zeta 3 ganaron mayor terreno en la organización y con ello el mamito tuvo más responsabilidades de mayor nivel, siendo el coordinador de región en el centro y el norte del país, siendo su centro de operaciones San Luis Potosí y Zacatecas. En el 2004, el Zeta 7 lideró y coordinó un allanamiento fallido en la prisión de máxima seguridad del altiplano para liderar a su jefe, Ociel Cárdenas. Según documentos gubernamentales, su plan consistía en utilizar tres helicópteros y más de 50 miembros de los Zetas para liberar a Cárdenas. Pero por el fracaso de esta redada, su posición y reputación en el cártel se desplomó, junto con cualquier posibilidad de convertirse en un importante capo. Un par de años más adelante, en el 2007, cuando la guerra contra el cártel de Sinaloa incrementó, el mamito fue enviado a comandar grupos de sicarios en Nuevo Laredo y Miguel Alemán, trabajando bajo el manto de Miguel Treviño, alias el Zeta 40. Acá demostró sus excelentes habilidades y recuperó su alto rango en el cártel. Tanto así que para el 2010, cuando los Zetas finalmente se independizaron del Golfo, nuestro protagonista fue asignado como jefe regional de los Zetas en el centro y norte de México, alcanzando gran poder y notoriedad, llegando a ser el tercero al mando del grupo criminal. Este hombre azotó a agroempresarios y comerciantes ricos de la zona, mientras se movía entre narco-juniors de la alta sociedad y personas que le conocieron en ese entonces, afirman que siempre andaba bien vestido. A pesar de su éxito criminal en los Zetas, las cosas para el mamito se complicarían cuando él se vio implicado en ese 2010 en el asesinato de Jaime Zapata, un agente del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Esto se dio porque el Zeta 7 y sus hombres atacaron un convoy, ordenando asesinar a sus tripulantes, a quienes habían confundido con unos narcotraficantes rivales. Pero esta en realidad era una camioneta blindada en donde viajaban agentes del control de inmigración estadounidenses, quienes estaban realizando un recorrido por San Luis Potosí, la plaza donde mandaba el mamito. Por su actor criminal, las autoridades mexicanas ofrecieron 30 millones de pesos por la cabeza del Zeta 7, mientras que a su vez, Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por su captura, siendo el asesinato del agente de inmigración la gota que derramó el vaso. Por medio de inteligencia policial, las autoridades rastrearon al criminal el 4 de julio del 2011, en un suburbio de la Ciudad de México. A eso de las 3 de la tarde de ese día, elementos operativos de la PFP llegaron al inmueble que vieron vacío, pero donde sobresalía un altar a la Santa Muerte. Aunque por televisores prendidos y DVDs que aún se reproducían, los agentes se dieron cuenta de que los sujetos no tenían mucho tiempo de haberse retirado de allí. Finalmente, por medio de rastreos, le capturaron sin disparar una sola bala. El Zeta 7 fue detenido junto a Pedro Ortega, el cual se desempeñaba como policía preventivo en el Distrito Federal y presuntamente era el encargado de brindar seguridad al capo de los Zetas. Durante esa captura les fueron aseguradas dos armas cortas y una larga, así como sumas considerables de dinero en efectivo. Un año después de esto, Rejón Aguilar fue extraditado a los Estados Unidos el 11 de septiembre del 2012 por cargos de tráfico de drogas y crimen organizado, declarándose culpable de conspiración para traficar grandes sumas de narcóticos a Norteamérica en febrero del 2013. Sin embargo, él optó cooperar con las autoridades federales durante al menos cuatro años, testificando en juicios en altos rangos de los Zetas y contando cosas hasta ahora desconocidas sobre la organización, todo para evitar una pena más fuerte de la que le iban a imponer. En sus declaraciones comentó que los Zetas logró ganancias de más de 350 millones de dólares anuales por enviar más de 40 toneladas de cocaína al país vecino, pero que estas ganancias eran usadas para financiar la guerra que se tenían con los miembros del cártel del Golfo y otras organizaciones. Continuó diciendo que la droga adquirida por su organización era comprada en Guatemala y Panamá porque no confiaban en los traficantes colombianos. Además que las armas de asalto que usaban eran adquiridas en Estados Unidos. Antes estas armas las pasaban por los puentes de Laredo y Reynosa, pero que luego de que se dificultara el paso, lograron hacer tratos con personas que adquirían las armas en Estados Unidos. Durante este testimonio, Rejón también dio a entender que los Zetas contaron con el apoyo de la policía y militares mexicanos en su pelea contra el cártel del Golfo, indicando que las autoridades solían aceptar sobornos a cambio de información y otros servicios, entre ellos el secuestro. Durante los juicios, el Zeta 7 dijo que combatió en Tamaulipas los intentos del cártel de Sinaloa por controlar Nuevo Laredo, asegurando que erigió al menos una decena de batallas y confesó que mandó a liquidar al menos unas 30 personas allí. Jesús Enrique también fue vinculado por la o de dinero mediante la compra de caballos de carreras en conjunto con Miguel Treviño, el Zeta 40, y su hermano, el Zeta 42, quienes importaban la droga a los Estados Unidos, para después regresar el efectivo a México y depositarlo en casas de cambios y bancos para luego emitir cheques personales y adquirir los caballos de carreras. Hoy en día, a sus 47 años, el mamito continúa pagando su pena en una prisión estadounidense, en donde se enfrenta a una cadena obligatoria de 10 años y una pena máxima de cadena perpetua, aunque aún no se aclara que beneficios obtuvo por todo lo que testificó y la información que dio. Espero que te haya gustado el video, recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas.